¿Qué es ProFestivales? Pues somos festivales que tenemos un presupuesto anual, tenemos un equipo trabajando todo el año, tenemos actividades todo el año y dejamos mucho dinero y mucho apoyo a la industria en España. Creo que estamos en otra división, nosotros estamos en otra división y consideramos que aunque no queremos que nos traten de una manera privilegiada, sí, diferencial. No somos lo mismo que festivales que tienen una pequeña estructura que lo hacen en relativamente poco tiempo, con mucha voluntad y mucho mérito, pero es que nosotros estamos en otra división y queremos que como tal nos traten.